El candidato Juan Carlos Supegui reconoce que su campaña tiene financiación dudosa. En entrevista con Noticias Caracol, el aspirante a la Alcaldía de Medellín habló sobre temas polémicos que rodean su empresa política, como los aportes de funcionarios. El candidato a la Alcaldía de Medellín, Juan Carlos Supegui, Movimiento Independientes, ficha de Daniel Quintero, se refirió a la información que se ha conocido de que contratistas de distintas dependencias del distrito han aportado a su campaña y reconoció que ésta sí ha tenido financiación dudosa. El tema surgió en la entrevista que el periodista Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, emitió este domingo y a raíz de las denuncias alrededor de su millonaria campaña, que ha hecho varios medios de comunicación, entre ellos El Colombiano. Esta vez Supegui aseguró que muchos contratistas tienen otro trabajo. La restricción es que no superen el monto establecido legalmente. A los donantes que no cumplan las condiciones se les devuelve la plata. Insistió en que son los funcionarios que durante el año 2022 tuvieron ingresos provenientes en más de un 50% de recursos públicos, los que no pueden aportar. Estamos saneando la campaña. El 29 de octubre, en cuentas claras, vamos a presentar todo reporte, afirmó. También dijo que la mayoría de la financiación llega de recursos propios que yo pongo, de apoyos familiares y al partido independientes, más la suma de amigos que nos aportan. El papel de su prima Diana y Quintero. Pupegui también se refirió a que pasaría en caso de llegar él a la alcaldía de Medellín, a pesar de que Perico Gutiérrez saca alrededor de 40 puntos porcentuales en las encuestas. En ese sentido, aseguró que buscará que lo asesore en Construcción de Paz, su prima Diana Osorio, quien hasta principios de octubre fue gestora social al ser la esposa de Quintero. Y acerca del exalcalde, afirmó que tiene un liderazgo nacional. Es decir, dejó ver cómo se ha dicho que la renuncia a Quintero a la alcaldía, más que para apoyar a Opegui en campaña, es para llenar el camino a una eventual candidatura presidencial en 2026.